¿Hay parejas o disparejas? Niña rica y delincuente, imagínense la combinación. Perseguidos por el destino es un drama. Nos cuenta la historia de un ladrón que tiene una banda de asaltantes que un día cae enamorado de una corredora de autos que pertenece a una clase bastante acomodada. Las cosas pueden ser muy interesantes porque se van a desbocar. ¿Qué te pareció? Pues la verdad es el tipo de películas que no sabes para dónde va y eso lo agradeces. Creo que la razón por la que más funciona es por las actuaciones de los protagonistas, que son muy buenos actores y que tienen muchísima química. Quizás mi único inconveniente con la película es que ya tendiendo rumbo al final, como que las cosas empiezan a... como que comienza a salir de carril un poquito el carro de carreras y como que la película se convierte en una cosa que no he esperado, así que a lo mejor no funciona del todo. Pero pese a eso, es una historia bastante interesante. A mí lo que más me gustaron fueron los cambios de tono de la historia. Empieza como una comedia romántica y poco a poco se va tornando más grave, más grave, más profunda, más intensa, hasta que se convierte en un drama totalmente abierto, no en un melodrama, lo cual agradeces enormemente. Está muy bien contada, los dilemas éticos de los personajes están muy, muy interesantes. Y bueno, como dijo Eduardo, el elenco es lo mejor. La edición también es muy buena y en general es una película que va a hacer que salgan ustedes del cine muy satisfechos. Y dime, ¿la ves o no la ves? Yo sí la veo porque es una historia que me sorprendió. Yo también la veo porque me parece que es una gran película, una opción para espectadores adultos. Como le fue en otros sitios, tenemos que Rotten Tomerius, tiene un 33% de críticas positivas. Y en Metacritic tiene un 50%. Queremos estar en contacto con ustedes. Síganos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, estamos como La Veo o No La Veo. O suscríbanse a este canal que es el de Grupo Reforma. Aquí hay un playlist que se llama La Veo o No La Veo donde están todos nuestros programas. Bueno, pues ustedes y nosotros nos vemos en el cine.